a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Díaz Radio TV. ¿Cómo anda Jorge? Te saluda Juan Manuel Martínez, bienvenido. Hola, buenos días Juan. ¿Todo bien Jorge? Bien, todo bien. ¿Cómo llevas el fin de semana? ¿Cómo lleva el fin de semana largo Jorge Pizarro? ¿Bien? Bien, mirá, muy tranquilo a pesar de todos los movimientos que hemos tenido este fin de semana. Bien, bien. Hemos tenido muchos ingresos y siempre que ha salido a visitar a su familia al norte de nuestra provincia. Pero bueno, todo controlado. ¿Mucha gente de San Rafael que se ha ido al norte de Mendoza, decís Jorge? Sí, sí, mucha gente salió a ver a sus familiares que normalmente no se veía ese movimiento y este fin de semana a partir del día viernes, después de las 8 de la tarde hasta las 3, 4 de la tarde del día sábado había mucho movimiento. Bien, o sea que yo más o menos calculo que en el día de la fecha vos decís venimos tranquilos, pero más o menos al concluir este lunes se va a ver un gran movimiento de retorno. ¿Qué pasa con eso? Sí, después de las 15 horas seguro. Sí. Seguro, seguro. Hemos reforzado todas las entradas a nuestro departamento para hacer un buen control, tanto como a los oficios que han dirigido y a los que están volviendo a su casa. Bien. Así que hemos reforzado con la gente de salud, del distrito, del distrito civil que es permanente. Ahí están permanentes ustedes. Jorge, y bueno, ¿y cómo es el operativo? A ver, yo soy un vecino de San Rafael, no tengo prohibición a la hora de salir del departamento, pero a la hora del ingreso, ¿cómo es el tema? No, se le toma todos los datos correspondientes del vehículo, del grupo familiar. Bien. ¿Cuál ha sido su salida y su destino ahora acá a San Rafael? Se le toma la dirección para tener algún control más preciso nosotros de tener algún problema. Claro, claro. De tener un problema ustedes ya tienen ubicados la declaración jurada, ¿no? Sí, es como una declaración jurada, pero se la tomamos nosotros ahí en el momento que se le toma la fiebre, todos los requisitos que se han venido pidiendo con la compañía de gendarmería. Bien, bien. ¿Cómo ha sido, Jorge, el comportamiento de los y las San Rafaelinas a la hora de hablar puertas adentro de nuestro departamento? ¿En torno a las últimas semanas, en los controles? A ver, ustedes como defensa civil, ¿qué notas? Hemos tenido muy buena aceptación de esta cuarentena. Sabemos que hemos tenido las negativas de muchas personas, de no querer besar barbijo, de no cuidarse los horarios, pero ha sido muy mínimo, muy mínimo eso. El comportamiento ha sido muy bueno y el trabajo que se ha realizado en conjunto con la Policía de la Provincia, Policía Federal, Policía Puertuera, ha sido muy positivo. Los controles han sido muy estrictos. Ayer, bueno, tuvimos la libertad de salir de dentro de nuestro departamento, pero como que la gente no tomó la precaución necesaria que teníamos que tener. Los controles no fueron, se pusieron a tomar mate, no usaban barbijo, han sido medio... como que habíamos estado encerrados mucho tiempo en la necesidad de salida. Nos llevó a ese comportamiento, pero bueno, espero que la gente tome conciencia de todo lo que ha ayudado la prensa para concientizar de vuelta que esto no se nos ha ido todavía. Claro, tal cual, Jorge. Yo coincido con vos a la hora de la imagen del día de ayer, ¿no? En diferentes lugares del Valle Grande, de los Reyunos, del Tigre, de la Villa 25. A ver, entiendo que la necesidad de salir la tenemos todos, tanto vos como yo tenemos ganas de hacer un montón de cosas que no podemos, que antes hacíamos habitualmente, ¿no? Por ahí la juntada de ir para allá el fin de semana, de darnos una vuelta por diferentes sitios de San Rafael, pero no se puede. El tema es que hay un cierto proceso de relajación también en el San Rafael, ¿no? Sí, hemos tenido un relajamiento total, entonces eso nos lleva a que tomemos la confianza que no la tenemos que tomar, porque este bicho sigue latente. Gracias a Dios no lo hemos tenido, pero a 230 kilómetros hemos tenido unos casos últimamente. Muy bien. Así que, bueno, esperemos que el San Rafael en eso entiende mucho las cosas, así que espero que no vaya a llegar a tomar un límite de algún virus. Muy bien. Bueno, eso nos lleva a que seguimos insistiendo. Ustedes han sido una gran ayuda en todo esto y siguen siendo. Tal cual, tal cual es entre todos. Eso es importante y yo creo que el San Rafael no entiende las cosas. Así que esperemos que no vaya a pasar mal. La gente de la Cámara de Turismo ha sido excelente el trabajo con ellos, se han concientizado que más allá de su problema económico, ellos han colaborado con nosotros, así que eso es importante. Fíjate lo que decís. Espero que el 26 podamos brindar todo para liberar el turismo. Tal cual. Vos lo que decís también, ¿no? Ese acompañamiento de los sectores turísticos también, prestadores, bueno, lo que tiene que ver con la gente que se dedica al turismo como tal, ese acompañamiento a la hora de decir, bueno, yo espero al 26 a pesar de que necesito abrir, no hoy, ayer. Entonces, en este marco está bueno destacar eso. Jorge, le recordamos a la bienes, estamos con Jorge Pizarro, director de Defensa Civil en San Rafael, está en línea con Dial Radio TV a esta hora. Jorge, preguntarte un poco respecto a los controles, vos recién decías refuerzos, ¿en qué constan esos refuerzos? Y en principio, bueno, hacer también una pregunta relacionada con lo que todavía no está liberado en San Rafael, que es el turismo interno, ¿no? Todavía no, hasta el 26 no está habilitado. No, hasta el día 26 no está habilitado, tiene una decisión en conjunto con la Cámara de Turismo y Turismo de nuestro departamento, así que bueno, eso ha sido un gran valor para la gente que sabemos que vive de eso y ha puesto también su gran interés. Claro, la pregunta, Jorge, es la siguiente, ya que el único departamento de la provincia de Mendoza que no habilitó el turismo interno es San Rafael, ¿qué pasa con alguna persona que, por ejemplo, quiere venir de Las Heras a Malargue, que está habilitado en Alvear y Malargue también el turismo interno? ¿Cómo hace para pasar? Puede pasar. La gente que viene de Mendoza a Malargue no va a pasar, es muy difícil que pase por nuestro departamento al tener la Ruta 40 habilitada. Claro. Se le hace el control normal ahí en el soñado, que sí, ahí se le toman los mismos datos. Bien. Pero pasa por nuestro departamento. Claro, claro. En la Ruta 40 te lo pasa por nuestro departamento. Así que, bueno, es controlado también, es tomado sus datos correspondientes y su domicilio. Claro, ahora bien, el que viene, no sé, de Godoy y Cruz, por el lugar común y corriente, no sé, Las Catitas o por la 143, no puede pasar. Tiene que traer su permiso obligatorio. Bien. Eso ya se encarga de Fiendalmería, sí puede pasar, pero con algunas condiciones, algunos requisitos. Lo mismo de Malargue y Alvear para el norte. De Malargue para Alvear, todo eso. Todo eso tiene que tener su requisito. Bien, 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 bien. Queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo porque eran algunas de las dudas que nos dejaban también, algunas inquietudes nuestros oyentes. Jorge, este... No, es que mucha gente, se ha tenido que volver, mucha gente. Claro. Este, que viene, si su permiso para circular, todo eso, se ha tenido que volver a su domicilio. Hemos tenido casos que Gendarmería los ha hecho volver y así acompañar por la policía. Muy bien. Eso ha sucedido. Bien. Jorge, nos llega aquí un mensaje de Mabel, que nos escribe al 264-3357-25, donde es cierto lo que dice la vecina también relacionado con el tema del monóxido de carbono, ¿no? Ahora que están los fríos presentes, uno de los grandes problemas también en estas épocas tiene que ver justamente con las intoxicaciones por monóxido de carbono, ¿no? Y la vecina nos pregunta, ¿qué es lo mejor que hay que hacer respecto a un hipotético mantenimiento? ¿Cómo nos cuidamos de eso? Está buena la pregunta. Bueno, primero, he tenido tres temas muy importantes para tocar. Quien tiene una estufa que se calefacciona con leña, sí, sí, tiene que haber limpiado su chimenea. Bien. Porque ahí es donde se producen algunos incendios que hemos sabido tener, por el tema de que se junten los jeans de años atrás y produce el calentamiento. Entonces se produce incendios y, bueno, algunos casos que hemos tenido estos días. Bien. Después, calefaccionarse con gas, que eso es muy silencioso, sí o sí tenemos que tener una ventilación, sí o sí. Por ahí se pierde calor en el ambiente, pero hay que tomar esa determinación de tener una concentrada de aire, como le decimos nosotros, para que lo entienda mejor la gente. Eso es una vez que te vas a dormir o si estás en el día, pasa lo mismo. Y lo otro es que también hemos concientizado a la gente, o hemos querido con la gente de COGAS, limpiar los calefactores. Bien. El calefactor es muy importante limpiarlo porque sabemos que estar apagado eso junta a todo lo que viene en el aire se contamina. Bien, bien. Y eso también puede producir, apagar el calefactor o tener algún problema de pérdida de gas. Bien. ¿Mantenimiento entonces a los calefactores? El mantenimiento es clave. Tanto en lo que calefacciona gas como calefacciona leyes. Ahí está, perfecto. Bien. Gente que tiene, que se calefacciona con aire, río o calor, también tienen que controlar lo que es el sistema eléctrico. Claro, el sistema eléctrico. Porque eso también produce también algunos problemas de energía y se puede incendiar el hogar. Bien, bien. Mucho no se registra el tema de calefaccionarse con kerosene, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también, también. Hoy no. Claro. Sí, hemos estado hablando con la gente en las estaciones de servicio y es muy poca, el costo es muy caro, así que la gente prefiere calefaccionarse con gas y no con kerosene. Y bueno, y esto de las pantallas y las garrafas a tener mucho cuidado también, Jorge, ¿no? Eso es lo principal que tenemos, que alejamos a la gente, porque eso a veces no quema bien el gas y produce ese gas tóxico en el ambiente que no nos damos cuenta y después se producen los problemas. Muy bien. Jorge, ha sido muy claro en todo lo que nos contás. Mucha suerte y muchas gracias también por el contacto con Dial Radio TV. No, muchas gracias a usted y agradecerle por la ayuda diaria y comunicación que están teniendo con San Rafael. Muy bien. Felicitaciones por el laburo que hacen ahí en los puestos de control. Jorge, un abrazo. No, muchas gracias. Jorge Pizarro, director de Defensa Civil en San Rafael, estuvo charlando con nosotros y contándonos un poquito acerca de los controles, ¿no? El refuerzo de los controles en principio en las fronteras de nuestro departamento y, bueno, justamente cómo es este refuerzo en cada uno de los controles de los vehículos a las personas en las fronteras de San Rafael, ¿no? Si nos remontamos también un poco a lo que va a estar pasando, hay que recordar que el pedido del Intendente Emil Félix a los prestadores turísticos en nuestro departamento es básicamente eso, ¿no? El turismo provincial se busca habilitarse a partir del 26 de junio, mientras que se está avanzando en los protocolos sanitarios también para capacitar a quienes integran el sector turístico y demás. Todavía San Rafael no tiene turismo interno. Atención con eso, ¿no? Es muy claro también lo que decía Jorge Pizarro recién a la hora de cómo son los controles en los espejos de agua de nuestro departamento, en los lugares turísticos. Se hace hincapié en que se pueden visitar pero sin bajarse del vehículo, pero realmente no vayas a los lugares también turísticos, ¿no? Porque no está habilitado el turismo interno. Es así de fácil. Es así de fácil y hay que respetarlo. También un poco Pizarro nos contaba acerca de los controles de temperatura, desinfección de vehículos también, que se sumó también la confección de las planillas de datos para quienes entran y salen de nuestro departamento, que tiene que ver con esa declaración jurada para guardar información ante un hipotético brote donde ya se tiene ese dato y directamente se busca al menos prevenir en la hipótesis de un posible caso, ¿no? Así que lo importante también en los cuidados que se tienen que tener, sobre todo en estas épocas, con el director de Defensa Civil, Jorge Pizarro.